Tiempo, sección, reportaje, ¿se puede desvelar algo? Sí, está enseñando fotos de artistas de cuando eran pequeños a la gente y tenían que adivinar quién era. O sea, ha sido fácil, pero ha sido muy difícil. Fácil lo difícil, claro, es que, ojo, ¿vamos a verlo? Sí, claro. Pues dentro, el vídeo de Samantha. Hola chicos y chicas de Freeparty, estamos aquí en Barcelona, en la boquería, vamos a preguntar a la gente sobre cultura musical, les vamos a enseñar estas fotos de estos artistas de cuando eran pequeños, a ver si reconoce quiénes son. Acompañadme. ¿Sabrías decirme quién es este artista? Zetangana? No sé, ¿no sabes? Rosalía. No sé, me suena, pero... ¿Qué va? ¿Tangana? Zetangana. ¿Tangana? Sí. ¿Este sí? Abraham Mateo. Muy bien. Qué mono. Justin Quiles. ¡Ah! ¡Ostras, es verdad! ¿Es artista? No, no sé. ¿No? Zetangana. ¿Zetangana? ¿Es Juan? No. Abraham Mateo. Abraham Mateo, ok. Sí. No, no sé. Justin Quiles. ¿Quién? Judita, no, no sé. Rosalía. 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 ¿Habrá Mateo? Sí. No. ¿Justin Quiles? No sabes. La Rosalía. ¿Y este? Ni idea. Zetangana. Justin Quiles. A ver. ¿Y esta? No. Eh... Esa es la Rosalía, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver, siguiente es Zet. Ni idea. Zetangana. De pequeño. ¿Y este? Abraham Mateo, ¿no? No. ¿Abram Mateo? ¿Te suena? Eh... No. Justin Quiles. ¿Y esta? La Rosalía. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se parece? ¿Y este? Enano. Zetangana. ¿Qué son estos artistas de pequeño? El Zetangana. Muy bien, correcto. ¿Y este chico? Abraham Mateo. Muy bien. ¿Y este chico? El Justin Quiles. Muy bien. Guau, va a tener el combo. ¿Y esta? Ah, y la Rosalía. Muy bien, perfecto. Rosalía. Muy bien. No. Zetangana. Muy bien. ¿Y este? Abraham Mateo. Muy bien. ¿Y ahora el último? ¿Este chico? Ay, sí. El Justin Quiles. Muy bien. No. ¿Justin Quiles? Es... Rosalía. Muy bien. ¡Esto! Ahora, a ver. ¿Este? No. Zetangana. Ah, ay, ¿cómo era el nombre? No recuerdo el nombre. Ah... Abraham Mateo. El Abraham Mateo. Muy bien. Es fácil, ¿eh? ¿Este? No. ¿Justin Quiles? Sí, pero no me... ¿Dónde te había caído, no? ¿Esta? Tampoco. No, es de aquí de Barcelona, ¿eh? La Rosalía. Sí, la Rosalía. Está cambiadísima. Por ahora. Empieza por ti. Bueno, ¿te punto? Ah, el Zetangana. Muy bien, correcto. Crema, Zetangana. Abraham Mateo. Sí, Abraham Mateo, sí. Justin Quiles. ¿Y esta chica? Rosy, la mía. ¿La Rosalía? Sí, ¿verdad? Sí, yo iba a decir... ¿Y este chico? Zetangana, Zetangana. ¿Este? Ni idea. Abraham Mateo. A ver, chicos. ¿Y este? Justin Quiles. Justin Quiles. Muy bien, correcto, chico. ¿Quiles, te suena? Sí. Rosalía. Hostia, la Rosalía. El Zetangana. Muy bien. El Zetangana. Muy bien. Perfecto, chica. El Zetangana. Mateo. Muy bien. Y Jake Pires. Muy bien. Claro. Caramba.